Esos salen de noche, pero en cantidad. Y si eso nos tiene mejor, hasta la puerta de la sala llegan. Aquí en el corregimiento de San José de Oriente existe gran preocupación por parte de la población que se han visto afectados por la proliferación del caracol africano, que viene afectando los cultivos y la población en general. Así lo asegura Carlos Ciro, quien tiene un cultivo de maracuyá y el 50% de su producción se ha visto afectada por esta especie invasora. Porque es que el caracol se ha venido propagando demasiado, más que todo en temporadas de invierno como en estos momentos. El terreno es bastante amplio y para controlarlo siempre lleva tiempo y plata. Toca es con químicos, manual que toca recoger, pero todo eso sale del bolsillo mío. Aquí han venido muchas entidades, tanto de la salud, secretario de gobierno, el de agricultura y realmente todos miran la afectación, pero ninguno hace nada. Yo sembré 30 mil matas de ají. El caracol se comió 29 mil 900, se las ha comido todas. Dejó por ahí 100. Sembré ahorita en estos días, hace como un mes, 25 kilos de fríjol y todo se lo comió. Ricardo Bayona es otro campesino de la zona. Afirma que el caracol africano afecta todos los cultivos. Además que ya empieza a invadir las viviendas y a extenderse por la región, por lo que hace un llamado a las autoridades para apersonarse de la situación. Si fuera solamente con la maracuyá, viejo, con lo que usted siembre, sea maíz, sea yuca, lo que sea, lo que está a su alcance, lo acaban. Sí, por las paredes, en las casas, por todas, ahí donde yo vivo. Eso no hay comparación. En la mañana amanece así bien el corredor, el plaguero de ese animal ya, ya se está subiendo aquí a las otras fincas, aquí el siguiente. El llamado que les hagan, viejo, que le pongan la mano al asunto, que miren a ver cómo se puede combatir esa plaga, sí. Exactamente, que hagan el deber y vengan a ver y a ver cómo se hace, ya, porque nos está perjudicando a más de uno. Jorge Eliezer Pérez, presidente de la Junta de Acción Comunal, indicó que la situación empeora con el pasar de los días, al encontrarse el caracol en inmediaciones a la bocatoma que reparte el agua que consumen los habitantes de San José de Oriente. Se está haciendo presencia en la bocatoma, donde se capta el agua para el corregimiento y es algo que nos preocupa. Carlos Villamizar, director de la Oficina de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA, aseguró que ya están en las capacitaciones para hacer frente a la problemática y están viendo la posibilidad de dar algún incentivo a los campesinos para poder combatir esta plaga que afecta a los habitantes del corregimiento. Dentro del plan de acción, la primera fase de este plan de acción es una fase de capacitación y de sensibilización de qué es el manejo, cuál es el manejo de estos caracoles, de cómo se puede recolectar estos caracoles, cuál es la disposición final que van a tener estos animales. En la semana pasada nosotros le entregamos y capacitamos, primeramente capacitamos una asociación que se llama Asociación de Guardianes de Paz y Ambiente del Corregimiento de San José de Oriente. Le hicimos una entrega de unas dotaciones de los elementos de protección personal, como lo es las botas, tapabocas, cachuchas, guantes. Realmente nosotros en mesas de trabajo, hemos hecho aproximadamente 5 o 6 meses de trabajo con todas las entidades públicas que involucran aquí. Se ha mencionado eso, con el gobernador y con el secretario vamos a tener una mesa de trabajo en estos días para tocar estos temas ya de pronto de subsidio, para que ellos puedan nuevamente, en lo posible, entregar una semilla, en lo posible entregar un abono para que eso no los golpee tanto. Pese a la posición del gobierno municipal, la población del Corregimiento de San José de Oriente considera que no se ha hecho lo suficiente y que existe negligencia de la administración municipal frente al tema, ante lo cual siguen reclamando medidas efectivas y ayudas para hacerle frente a esta problemática que los afecta desde hace dos años.